No tengo notificación de casos de gripe A, pero si bien el virus circulante es el de la gripe A y B, que son virus que están en la vacuna que se está colocando, en la misma cepa del año anterior. En cuanto a la vacunación, es digamos los menores de dos años, desde los seis meses a los dos años, la mamá cuando está embarazada o en el puerperio antes de los seis meses del bebé. Y después de los 65 años, a su vez la persona de 65 años que no se haya puesto la vacuna de la neumonía, se coloca la vacuna de la neumonía, pero es una sola vez, no es como antes que era cada cinco años se debía repetir. Ahora, entre los dos años y los 64, se deben vacunar a las personas de riesgo. ¿Cuáles son? Las que tengan diabetes, que ponen más cardiovasculares, inmunos deprimidos, personas que conviven con personas que están con inmunosupresión, personas que convivan con una persona que tenga las defensas bajas, o que están con un tratamiento por una artritis reumatoidea con agentes biológicos, por ejemplo. Toda la persona que puede contagiar al que está con inmunosupresión debe vacunarse. Eso va con indicación médica. ¿Y por qué hay gente que dice, yo me vacuné y me enfermé igual, agarré la gripe A? No sé si la gripe A, pero en algún momento cuando se empezaron a colocar las vacunas para gripe, lo que pasa es que no estábamos acostumbrados y no teníamos defensa para ese tipo de virus que venían en la vacuna. Pero una vez que uno se acostumbra y se pone la vacuna de gripe A todos los años, no debería haber problema. Claro, porque la vacuna está inactiva, digamos, cuando uno se vacuna. Es inactiva, son virus inactivados que hacen que el cuerpo, el organismo cree defensa para ese tipo de virus que tiene la vacuna. ¿Cómo comienza el tema de los síntomas? ¿Cuál es el síntoma que uno dice, acá hay algo raro? Y bueno, no es un refrio común. Es un estado en el cual a uno lo tira a la cama directamente. O sea, dolor muscular, cefalea, fiebre, puede haberse creaciones nasales o no. No, el decaimiento general es grande. Es de un día para el otro. Tampoco es como un refrio común que a veces... En el refrio puede tenerse creaciones amarillas, blancas, van cambiando en el día, la fiebre no es tan seguido, puede ser haber fiebre en la mañana o en la tarde. Es un refrio común. Pero en la gripe no, en la gripe está con la fiebre permanente, el dolor muscular, el dolor de la cefalea y el decaimiento general. Y del menor síntoma la gente tiene que ir al médico, sí o sí. Hay que consultar porque es algo de control, hay que ver. O sea, además, las personas que están en este momento, que tenemos los casos que han fallecido, son personas que han tenido una enfermedad concomitante y los cuales no estaban vacunados. Entonces, ¿con la vacuna qué prevenimos? Los casos graves de gripe. La gripe hay que pasarla en cama, son 7 días, 5 a 7 días. Y lo que más uno recomienda es, bueno, ventilar los lugares, la escuela, la casa. Si el niño está enfermo, que se quede en la casa, pero no un día. O sea, tiene que quedarse y recuperarse, porque te lleva varios días. Tanto la maestra, la mamá, las personas en maestranza. O sea, escuché hoy que el Ministro de Salud decía que no había que cerrar las escuelas porque no sé cómo salió la noticia de que había que cerrar las escuelas. Es como toda vez la limpieza, la desinfección que hacen las chicas, en los pupitres, en las ventanas, en las puertas, en los picaportes, en todos lados. Gracias. 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 Gracias.